Por qué no te vas de mí, tu presencia no me basa Por qué no te vas de mí, si dices que no, no me amas Prefiero la soledad, que una falsa esperanza Con lo poco que me das, prefiero mejores de a nada Hoy te dejo en libertad, y te invito a que te vayas Gracias por intentar, no causarme ningún mal Vete, vete, pero ya Perdona si doy la espalda, no quiero me veas y llorar Vete, vete ya Hoy te dejo en libertad, y te invito a que te vayas Gracias por intentar, no causarme ningún mal Vete, vete, pero ya Perdona si doy la espalda, no quiero me veas y llorar Vete, vete ya Vete, vete, pero ya Perdona si doy la espalda, no quiero me veas y llorar Vete, vete ya Perdona si doy la espalda, no quiero me veas y llorar Gracias por ver el video.